Retomé una entrevista de Hernán Gómez en la octava del canal de YouTube que desde hace mucho quise comentar, ya que se me hizo una falta de respeto muy grande de este señor que aparece ahí. En varias de tus columnas, Carlos, muestras un particular desprecio por los seguidores de López Obrador. Los has llamado borreguitos, acarreados, creyentes, sin cerebro. ¿Qué te pasa con los seguidores de López Obrador que los caracterizas como gente que no piensa? No piensa. ¿Y no estás generalizando de una manera, digamos, un tanto increíble? Los 15 millones no piensan. ¿Tú qué piensas de este supernacazo con mayúsculas después de lo que escuchaste, amigo morenista o seguidor de AMLO? Estas son las personas que se han cansado de decir durante cinco años que el presidente ha dividido a la población y que también su discurso es de odio.